Y bueno, la familia mía es bastante terrible, así que bueno, nada, hay que aceptar y tratar de sanar y listo. Tu hermano defendió muchos años a tu mamá en contra de tu papá, que tuvieron peleado muchos años. Sí, no, igual creo que todas las familias tienen problemas, quizás la mía es más expuesta mediáticamente y es como medio malo eso, porque todo el mundo se mete, todo el mundo opina y no está muy bueno eso, viste. ¿Vos intentaste mediar, meterte? Sí, yo trato de no meterme, yo amo a mis papás, a los dos por igual. ¿Sabías este conflicto o te sorprendió? No, sí lo sabía, hace un montón lo sabía, pero bueno, no sé por qué explotó, porque hay muchos conflictos que nunca explotaron, muchísimos. Ojalá que se calmen las aguas, porque ya es como la familia, no está bueno que se peleen, creo la familia tiene que estar unida y a pesar de la separación, creo que ambos padres tienen que tomar un lugar de padre, de madre y de padre. Y aunque ellos se hayan separado, estar como con sus hijos, creo, ¿no? No estoy reclamando ni quiero ventilar nada, pero es una... Pero pasa eso, que se les fue de las manos. Igual todo el mundo sabe mis problemas de mi familia. ¿Trataste de hablar con tu mamá para hacerle entender alguna cosa? No quiero contar nada. Que vos puedas, quieras. No, no quiero ya hablar de mi familia, no me hace bien, viste, tampoco. ¿Y con Alex trataste de contenerlo? Sí, siempre estoy, Alex siempre está conmigo, así que re bien. Bueno, Charlotte que lo dio todo ayer en la pista y también habló de algo que en general venimos nosotros comentando hace mucho tiempo, ¿no? Que tiene que ver con la familia, ¿no? Sí, la mala relación con Mariana y con Claudio, con los dos. A mí me sorprendió sobre todo cuando ella se puso genuina y sincera. Yo nunca la vi a Charlotte de esa manera. Me parece que de verdad mostró esa faceta, esa sensibilidad, más allá que estaba apoyada por su novio, que ayer se lo vio y se notaba el apoyo de él hacia Charlotte. Pero verla genuina me parece que fue la mejor versión de Charlotte. A mí me sorprende algo, y se lo pregunto a Tauro, que me sorprende esa Mariana que nosotros conocimos hace tantos años, que iba con sus... A todos lados. Era una mamá gallina que andaba con sus pollitos como nadie. Me acuerdo que una vez destruyeron una habitación del Sheraton y ella como les dejaba... Hasta todo. Digo, ¿y cómo pasó de eso? Ahora, a sacarlo a... Pero no, a no hablar, no levantar el teléfono. Me sorprende muchísimo. No quería ver a su nieto. A mí me pasó un poco como vos, pero un día se me cayó la ficha, ¿sabés cuándo? Yo te iba a la peluquería de Miguel. Y ella estaba... Me acuerdo que yo entré y veo un movimiento que... Y ella sale corriendo, ¿viste? La nani. La nani. Sale corriendo porque se ha habido canigia. Para, esto te lo traduzco porque yo no vi toda esa situación. Yo vi que ella estaba, no había visto que él estaba, ¿viste? Yo me fui a guardar ropa a dejar las cosas y ella se iba. Pero sale corriendo porque fue a seguirlo a canigia. Y era la época que Charlotte estaba con Loan, que estaba en problemas, el lío en Carlos Paz. En lugar de estar con su hija, ella estaba corriendo a ver si el marido se iba a encontrar. Estaba paranoica si la iba a encontrar. Obsesionada. Obsesionada. Obsesionada con él. Dije, bueno, evidentemente le funciona más por ahí que los hijos grandes. Es porque tiene mucho sentido lo que estás diciendo porque, conociendo esto que estás diciendo ahora, si unís la nota que hizo Mariana Ananis en el living de Susana, tiene que ver con eso. ¿Quién va a seguirlo? No. Yo no sé si canigia sabía. Yo no sé si canigia sabía. Dijo, bueno, esto ya está. Digo, estaba, ¿no? Flor. Una obsesión con canigia. Obsesionada, obsesionada. Porque es lo que se nota. Estoy hablando, ya los chicos eran grandes, pero eran jóvenes. Bueno, esa nota que habla Flor la hace pese a que tenía que ir a firmar un acuerdo para solucionar todos los temas con su ex. ¿Pero por qué la hace? Porque le pagaron mucha guita a la hace. No tenía plata. No, 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 pero el amigo también recibía guita. Pero cuando en lugar de ir a firmar el acuerdo, estábamos los abogados esperándolo. En lugar de ir a firmar eso, se va a hacer la nota con su ex. Acá me parece, acá hay algo, me parece que es importante, que tiene que ver. Que lo hablamos constantemente, en mayor o menor grado, con temas puntuales de familia. ¿No? Podemos citar el tema de Nico Cubero, el de Cinta y su marido. Llega un momento que los grandes, cuando hay estos conflictos que no pueden ver mucho más allá de sus problemas, digo, ya no les importa, porque mirá que ella, no le importó a los hijos, ¿entendés? Pero fíjate lo que le importó a Alexander. Barbaridades. Porque eso es no pensar en, no, porque uno puede tener conflictos. Los hijos grandes que... No, pero ya no pensás en la familia, ya te olvidás de todo, ¿no? A mí me parece que esos padres no merecen a estos chicos. Yo con los dos trabajé en el hotel de los famosos, los primeros en llegar. Es que la escuchás, sí. Funcionales, divino. Y respecto a Mariana, y nosotros conocemos mucha gente, que las relaciones empiezan por dinero y terminan por dinero. Cuando vos estás con alguien por dinero, terminás por el dinero. Gran pulpo, David. Es así, se casan con los tipos porque tienen plata, 4x4, esto. Mirá que yo pregunté, ¿por qué ella está en Marvita? Era los... Ella está en Marvita, viste, allá. Me dijeron varias versiones. Porque digo, qué raro que no venga a la Argentina. Tiene los dos departamentos, al cual uno desalojó a Alexi, a Alexander. Ahora te cuento algo de eso. Lo desalojó, a punto de parir, que ya lo contó él. Y la versión de ella es, había destrozado el departamento, según ella, él no reconoce el hijo eso. Pero digo, él estuvo muchos años. Yo no sé si no entraron celos de por qué él está enamorado y porque también, conoces a tú, no conoces a su nieta. Bueno, lo mismo no pasó cuando el otro hijo. Ella está sola ya, con una amiga en Marbella, que va a comer, viste, va a comer y sale. Algunos dicen que, como viste, que tiene problemas con la casa de Marbella, que no podría dejarla. Bueno, eso Sofía Bonelli, la novia de Canija, me lo dijo hace como uno o dos años. Dijo ella a mí que la tiene usurpada. Claro, la tiene usurpada. Eso dice un señor que dice hacer el sueño. Eso me lo dijo a mí Sofía Bonelli. Que mostramos la demanda. Claro, que ella por eso no podría viajar.